Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos ya se terminó, este es el último ejemplar del Audi TT en salir de la producción y bueno, con el ejemplar número 662762, este popular coche deportivo se despide por siempre, al menos tal como se conoce y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos la marca automotriz de los cuatro aros, o sea Audi estuvo lanzando versiones finales del modelo TT en distintos mercados de todo el planeta a lo largo de este año preparándose para lo inevitable y bueno, una publicación en Instagram de la filial alemana de la marca automotriz de los cuatro aros, o sea Audi confirmó que la última unidad de este coche deportivo salió de la línea producción en Hungría marcando el final de una carrera que duró 25 años a lo largo con 13 generaciones y bueno para la ocasión especial, un TTS Coupé de la tercera generación decorado con flores fue acompañado por los conceptos originales TT Coupé y TT Roster, año 1995, así como dos coches de segunda generación y bueno, las letras en su parabrisas sugieren que se produjeron, se fabricaron un total de 662.762 ejemplares del Audi TT precisamente en su planta de producción en Hungría, en la ciudad de Jor, entre el 18 de febrero del año 1998 y el 10 de noviembre del año 1023 y bueno, aunque la producción no se acabó, aunque la producción ya se acabó definitivamente el Tourist Coupé aún está disponible, todavía está disponible para su compra mientras duren los ejemplares restantes y bueno, la última iteración de este coche fue el Final Edition, destinado para el mercado norteamericano una versión limitada que solo tiene 50 ejemplares y bueno, no obstante, como se dice este año se introducieron otras versiones, otras variantes de despedidas similares en distintos mercados incluida la Final Edition para el Reino Unido, la Memorial Edition para Japón y un TT45 TFSI de disolimitada precisamente para España de donde es precisamente esta misma página web Carandriver España y bueno, como sabemos este coche alemán se despide como se merece con un TTS Coupé como la última unidad en salir de la fábrica alimentado por un motor turboalimentado de 2 litros que tiene como potencia 320 caballos y bueno, no se sabe cuándo se volverá a ver a este coche por las calles pero se espera que no sea dentro de mucho tiempo eso sí, cuando regrese lo hará convertido en un modelo 100% eléctrico porque así lo sugirieron desde la marca Audi en diversas ocasiones y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao